En un futuro será posible con la ayuda de la tecnología imprimir la medicina que necesitemos sin tener que ir a una farmacia o clínica. Además, no tendremos que preocuparnos por su caducidad y con esto el costo disminuirá. De este tema va a hablar Likronin en el ALET, Festival de Arte y Ciencia. La idea es que cuando haces drogas o haces medicina, el químico tiene que hacer algunas reacciones, como un coche. Lo que he intentado hacer en mi laboratorio es hacer muchas diferentes reacciones disponibles, como lo que le damos en iTunes, con música. Así que, en vez de obtener la medicina de una fábrica o de una farmacia, la idea es que solo obtener el código por un móvil, celular o internet, y en tu máquina, en tu 3D printer o en tu computadora, puedes convertir ese código en la medicina en demanda cuando necesitas. Así que sea un antiviral para, digamos, COVID o un antibiótico para una infección. Porque ahora mismo, cuando haces medicina, lo haces para toda la población. Pero si sabemos lo que necesitas, entonces podemos hacer la medicina para solo una persona, no para un millón de personas, y por lo tanto, tus resultados de salud deberían ser mejor. Actualmente, los científicos pueden imprimir piel para las personas que han sufrido quemaduras. Se trabaja en crear tejido para curar molestias de rodillas y codos, y a la par, se trabaja para poder tener este tipo de medicamentos. Entonces, ahora mismo, lo que estamos haciendo es que es posible, en el laboratorio, hacer drogas como este ahora mismo. Pero el problema con esto es el hecho de que, si el proceso va mal, entonces la droga también podría ser un poesía. Entonces, lo que necesitamos asegurarnos de que podamos hacerlo, es que podamos hacerlo de seguridad. Y yo imagino que esto será posible en los próximos 10, 20 años. No va a ser mañana, pero ciertamente dentro de nuestra vida. Como todo proceso científico, lleva un tiempo para garantizar que no afectará al ser humano, de tal manera que la investigación se hace en distintos laboratorios del mundo. La conferencia de Lee Cronin será el martes 26 de mayo a las 11 de la mañana. Noticias 22, Alberto Aranda.